Encontrarnos con la faceta humana de diferentes personajes es nuestro objetivo aquí en Perfiles. Soy una mujer con tres características, su sensibilidad social, su inteligencia y la manera como nos pone a todos en modo rosa. Aquí en Perfiles, Lina Inestrosa. Lina Inestrosa Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muy feliz de estar acá nuevamente en Televiz, en mi casa. Claro que sí. ¿Qué tiene Lina Inestrosa de don Ricardo, de su señor padre? De mi papá tengo mucho, tengo la alegría, tengo el optimismo, tengo la capacidad de sonreír y de verle el lado bueno a una situación de pronto que para algunos sea más oscura y tengo mucho que agradecerle porque tener esa capacidad de cambiar el observador ante la adversidad no tiene precio. Y de doña Rocío, que ya no está con nosotros aquí en la tierra, pero... Lucía. Doña Lucía. De mi mamá yo quisiera ser capaz de poder emularla en ese corazón que ella tenía. Mi hija tenía una generosidad desbordante, una capacidad de conectarse con el alma de las otras personas fácilmente y eso admiro mucho de ella, extraño mucho de ella y espero poder parecierme un poco, un poquito a ella. ¿Algunas fotos? Ay, qué belleza, divinas. De esos momentos. De toda mi familia, sí, toda mi familia, somos una familia muy unida, muy feliz. Y muy numerosa, ¿cierto? Mucho, mucho, somos ocho hijos y yo soy la menor y como buenas familias paisas, muchos tíos, muchos primos, muchos sobrinos, entonces somos muy felices. ¿Qué es lo que más recuerda de la juventud, de la juventud de Lina Inestrosa? Yo recuerdo una juventud llena de alegría, como te digo tenía siete hermanos hacia arriba, el que me seguía tenía siete años, entonces yo fui la niña contemplada, la niña mimada. Fue muy divertido porque de alguna manera podía manejar la casa, manipularlos, con mi papá que me daba pues como mucho poder por ser la chiquita y fue muy especial, fue muy bonito. Y en el tiempo de la infancia lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha alegría a la vez. ¿Y cuáles son esos valores que en esa familia se infundían? Mi papá y mi mamá radicalmente distintos, mi papá hacía mucho énfasis en el trabajo fuerte, en el trabajo honrado, en ser muy eficiente, en ponerle el alma y la pasión a todo lo que se hacía y entregarnos mucho. Y mi mamá le ponía como ese corazón, esa bondad y esa generosidad y esa transparencia a todo, entonces crecimos entre esas dos cosas y sobre todo pues también retomando esa alegría de mi papá, con la que nos formamos y la que hemos heredado muchos de los hijos. Nombres de sus hermanos, Victoria, Ricardo, Luis, Mario, Diego que está en el cielo, Marta, Mauricio y yo. Tres mujeres, cinco hombres, ¿cierto? Sí. ¿A Victoria cómo es que le dicen? Vito. ¿Vito? Sí. Y si no le preguntara a Vito, ¿qué piensa de Lina? ¿Usted qué cree que respondería? No responda, que sea hecha. A ver, lo que más admiro de Lina es su tenacidad y su compromiso para la ayuda al más necesitado. Cuando ella tiene la oportunidad de ayudarle a alguien, se le vuelve una obsesión. Ella nos involucra a todo el mundo. Ella piensa el día y la noche cómo ayudarle a una persona a salir adelante, cómo hacer una fiesta para una niña de 15 que no tiene recursos, cómo ayudarle a un niño que tiene limitaciones y que está enfermo y que tiene un sueño. Yo le admiro eso porque es que ella mete el corazón, ella mete la vida, ella mete la familia, ella mete los amigos, a todo el mundo le pide, no le importa. Y eso es una cosa admirable porque todos los proyectos de ayuda que ha emprendido han salido adelante. Y hemos sido muy unidas, hasta el cáncer nos unió. Yo tuve el cáncer y ella lo tuvo después. Entonces, nosotros a partir del cáncer le pusimos mucho humor, nos reímos mucho, porque salimos como de la tragedia, entonces el calvo, la pintada de la ceja, la maquillada. Y a veces cuando tenemos algún tema de familia y alguna cosa se está acabando o hay que hacer una fila para algo, empezamos a decir, momentico, momentico, las del cáncer primero, las del cáncer. O sea, lo volvimos un chiste. Yo te deseo y yo te pido que sigas viviendo una vida como la que estás viviendo ahora, con la intensidad, la pasión y el amor que le pones a todo lo que haces. Sobre todo con esa gran dosis de generosidad que tienes y que ha movido tantas cosas, incluso ha salvado vidas. Ese es mi gran deseo, que tu felicidad sea permanente y que sea cada vez más madura. Ay, no, que de esta sorpresa tan hermosa, divina, además está igual a mi mamá. Ella es como mi mamá. Yo me acuerdo que cuando le dio la enfermedad a ella, que fue dos años antes de que me diera a mí, yo sentí mucho miedo, mucho miedo porque yo pensaba que Víctor me podía faltar, porque yo, pues con siete hijos hacia arriba, yo creo que me acuerdo más de Víctor en mi infancia que de mi mamá. Ella era mucho más cercana. Entonces yo sentí pavor que ella me faltara. Y cuando ya me dio a mí, me dio menos miedo. Entonces me da mucha alegría verla ahí porque además de cómo habla, y ella es una mujer supremamente generosa, está físicamente cada vez más parecida a mi mamá. Entonces me parecía viendo hablar a mi mamá. Muchas gracias. Qué belleza. Cuando uno mira las cifras, se preocupa porque la famosa crisis del matrimonio es real, y las separaciones, los divorcios, las crisis matrimoniales son permanentes. ¿Cuál sería la fórmula para poder tener una familia como la que ha logrado construir al lado de su esposo? Nosotros llevamos mucho tiempo juntos. Nos conocimos a los 18 años y hemos compartido más de la mitad de la vida llenos de verdad, de honestidad, de transparencia y sobre todo trabajándole mucho al amor permanentemente. Para mí, mi marido ha sido todo, pero sobre todo en este momento de adversidad que tuve, me di cuenta que era mucho más de lo que yo estaba esperando. O sea, superó todas mis expectativas porque siempre he estado ahí al lado, pendiente, cuidándome, preocupándose primero por mí que por él, y yo tengo un profundo sentimiento. Pero es que usted también lo arriesgó todo, y en algún momento que él se fue para Estados Unidos, usted fue capaz de irse sin papeles a buscarlo. Sí. ¿Cómo es la historia? No, la historia es buenísima porque llevo... Mejor, mejor, que la cuente él, ¿le parece? Ah. 1993, éramos novios hace, hacía cinco años, y yo me había ido a estudiar a Estados Unidos, a Texas, por seis meses. Y en esa ida, el tema medio se complicó, y ese noviazgo estaba flaqueando fuerte. Entonces, yo estaba en ese punto de la vida donde estaba tomando decisiones de si volvía, si no volvía, si me quedaba, si eso se acababa del todo o no, y el tema estaba, pues, prácticamente finiquitado. Pues bien, ella trabajaba en exportaciones en una empresa que se llama DistriHogar, y yo creo que se inventó un viaje. Yo estaba en Texas, ella yo creo que se inventó un viaje a México para poder pasar a Texas, en San Antonio, donde yo estaba, y de pronto lograr que las cosas se volvieran a cuadrar, como es todo ella. La realidad de ella siempre es, se le mete una cosa en la cabeza y la saca adelante. Había estado recientemente en Argentina, le habían robado el pasaporte, y entonces había tenido que hacer, pues, todas unas mil maromas para volver a sacar pasaporte, había tenido que mandar, y poder viajar a México, había tenido que mandar su cédula a Bogotá, estaba sin cédula, le entregaron un nuevo pasaporte en el aeropuerto para poder viajar a México, viajó a México, estuvo dos o tres días en México trabajando, y de ahí viajaba a San Antonio a encontrarse conmigo. Entonces se montó al avión en México, y cuando dijeron por el altoparlante, vamos a aterrizar en San Antonio, Texas, por favor, diligencien la hoja de inmigración, fue a sacar su pasaporte y vio que no tenía nuevamente pasaporte, o sea, se había extrañado su segundo pasaporte. Entonces las personas de la aerolínea, en el momento en que aterrizaron, llamaron al counter en México a ver si está allá, el pasaporte nunca apareció, y le dijeron, te tienes que devolver con nosotros, no puedes entrar a Estados Unidos, no tienes pasaporte, y nosotros ya nos tenemos que devolver en este avión a México, si no quedas en condición de indocumentada y te deportarán. Y ella dijo, si me devuelvo esto se acaba, no me devuelvo. Pues para hacerles corto el tema, yo creo que es la única persona que yo sé que ha entrado a Estados Unidos sin pasaporte, sin visa, sin cédula, no tenía ningún documento de identidad en su billetera que tuviera foto, la última tarjeta de presentación de su empresa, para que su versión fuera creíble, la había entregado en el avión, y eso es linda. Cuando se le mete una cosa en la cabeza, no hay nada que la pare, entró a Estados Unidos en esas condiciones. Entonces, y bueno, y aquí estamos, gracias a eso. Linda, tú sabes que tú eres, tú has sido el centro de mi vida durante 27 años, lo eres y lo seguirás siendo hasta el fin de mis días. Ay, no, pero que son estas sorpresas tan hermosas, divino, espectacular, no, es la vida entera para mí, me muero de amor por él. Es un regalo que me dio Dios, y me siento muy afortunada, porque abrir los ojos y verlo, yo siempre me sonrío cuando lo veo, todas las mañanas, y él dice que le encanta que cuando yo me despierto y lo veo, siempre me sonrío, pero es que me parece mentira que ahí esté, y que yo esté ahí al lado de él también. Claro que sí, entender su vida, entender su familia, entender su entrega, por las mujeres que tienen la dificultad de cáncer de seno, todo eso en la segunda parte de nuestro programa Perfiles, hoy con Lina Inestrosa. ¡Suscríbete al canal! Nos acompaña en nuestro programa Lina Inestrosa, y hemos conocido la primera parte, su formación, hablamos de su señor padre, de su señora madre, de su matrimonio, pero uno de sus hijos, tal vez es Tripartita Comunicaciones, ¿cierto? Su empresa. ¿Cómo nace Tripartita? Tripartita nace como respuesta a yo querer independizarme inicialmente, y poder dedicarme un poquito más a los hijos, entonces desde la casa a poder seguir siendo eficiente. Entonces, inicio esta empresa, acompañando a algunos escritores, yo venía muchos años de trabajar en Editorial Norma, y siguiendo asesorándolos y manejando todo el tema de medios de ellos, y Natalia Ortiz, una compañera mía del colegio, amiga de toda una vida, estaba también en el mismo plan, de retirarse un poco de un trabajo fijo, y decidimos unirnos y fortalecernos, y ya no era Tripartita, como se llamaba antes, sino Tripartita Comunicaciones, una empresa que ya tiene 10 años, y que hemos disfrutado mucho, y hemos aprendido juntas, ella ha sido muy generosa conmigo, porque yo no soy comunicadora, y ella me ha ido enseñando, y me ha permitido aprender a disfrutar, y a degustar lo que es el ejercicio de las comunicaciones. ¿Y es tomar la decisión por proteger la familia, por proteger a la familia Giraldo y Nestrosa? Era un tema de prioridades, siempre para mí y para Nati, mi socia, la familia está primero que cualquier cosa, o sea, nos entregamos con mucha pasión, trabajamos con mucho amor, pero primero están nuestro marido y nuestros hijos, entonces en eso coincidimos mucho. Tres hijos, ¿cierto? Sí. Daniela, Tomás y Simón. Tomás y Simón, y es una entrega total, buscando esa formación, buscando la construcción de cada una de esas personitas, ¿cierto? Así es, permanentemente, porque cuando son chiquitos, para irlos formando, y ahora que son adultos, claro, y ahora que son jóvenes, perdón, y adultos ya, Daniela, acompañarlos en ese proceso, de dar ese paso a la adultez, y a poder entregarle a este mundo, los mejores seres humanos que seamos capaces de formar. Claro. La mayor es... Daniela. Daniela. Ay, esa foto es divina. Y Daniela, ¿cuántos años tiene ya? Dani tiene 19, mi muñeca. Sí. ¿Y qué está pensando hacer en la vida, Daniela? Daniela está estudiando negocios internacionales, es una niña súper especial, es una niña, eh, así como me la soñé. ¿Sí? Sí, así como me la soñé. ¿Y Daniela piensa esto de la mamá? Ay, ay, siempre he dicho que admiro una cosa muy específica de mi mamá, y lo digo repetidas veces, pero es su capacidad de convertir los problemas en posibilidades, en cosas positivas en la vida, que me impresiona cada día más, y algo de lo que todos tenemos que aprender un poquito, porque es lo que hace que ella como persona alumbre tanto, y brille como lo hace. Mi mamá y yo nos unen mucho una cosa en particular, que es la moda, y como es antojo, como desaforado, por decirlo así, por los zapatos, las carteras, eh, afortunadamente podemos compartir varias cosas en el closet, no todo, eh, ni siquiera los zapatos, pero, las compras, y, como ese momento en especial de las dos, porque usualmente los hombres no se aguantan en ese pedazo, es un espacio como muy bacano, en el que podemos compartir y reírnos, nos reímos de lo antojadas que somos, y, y han surgido unos cosas, y unos momentos muy bonitos de, de, como de esa pasión. Eh, mami, eh, te quiero dar las gracias por haberme dado esa oportunidad de volver, como a nacer en la vida, eh, sabes que admiro mucho todo lo que haces todos los días, como ayudas a los demás, como, buscas como entregar todo lo que puedes para, para ayudar a la sociedad, y, y me hace muy orgullosa saber que soy tu hija, y te adoro. No, que es esta hermosura, no, que belleza, que es este mundo de sorpresas, yo no estaba preparada para esto, divino mi momento. ¿Cómo se la imaginó? Así, como me la imaginé, así, ella es, una felicidad muy grande para nosotros. Y, también está Tomás, ¿cierto? Tomás, es el que sigue, ese es una papeletica así, lleno de programas, y de amigos, y de paseos, como a la mamá, se parece mucho a mí en ese sentido, un niño muy, muy especial. Yo disfruto mucho a mis hijos. Y aquí está, aquí está también Tomás, aquí está, mira. Lo que yo más admiro de mi mamá, es la capacidad de liderazgo que ella tiene, la capacidad de ella mover una idea, de mover un grupo de gente, por influencia, ni siquiera por simplemente expresar sus ideas, sino por conectarse con las personas, tanto en el corazón, tanto mentalmente, tanto moralmente, y de saber sentir a toda persona que se relaciona con ella cómodamente, de toda persona que se relaciona con ella se siente cómodo, se siente que ella se simpatiza con todo el mundo, se siente que a ella le importa a todo el mundo, se siente que ella de verdad siente como un sentido de carisma con todo el que se relaciona. Mamá, yo te digo que siempre tienes que seguir tu corazón, porque el corazón tuyo es demasiado grande, y yo sé que a veces tratas de meterle como razón a eso, y seguir tus pensamientos, pero en realidad, siempre que sigas tu corazón vas a estar en lo correcto, porque tu corazón es muy grande, y no veo cómo se puede equivocar. Qué hermoso, cómo le he hablado de pena. Divino mi niño, hermoso. No, qué felicidad. ¿Cuántos años tiene Tomás? Tomás tiene 17. 17, ya está grande. ¿Y Simón? Simón tiene 15. 15. Mi bebé, hermoso. Y esto piensa de la mamá, mire. Yo he aprendido muchísimas cosas de mi mamá, he aprendido a ser una persona perseverante, he aprendido a ser una persona dedicada, que son dos valores que ella siempre tiene en mente, dos cosas que practica, también he aprendido a ser una persona feliz, cosas que ella me ha enseñado, que a veces es difícil, porque hay veces las situaciones se presentan en que se le va a uno la felicidad o se desespera, pero ella siempre mantiene la cabeza en frío y me ha enseñado a precisamente ser feliz y a ser positiva ante todas las situaciones, me parece que son cosas muy importantes en la vida. También me ha enseñado a ser amoroso, yo me considero una persona muy amorosa, y eso es gracias a mi mamá, porque todo el amor que ella me ha brindado. Mamá, quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti por todo lo que has logrado, por todo lo que has hecho por los demás, tú eres una persona muy generosa y muy bondadosa, espero que sigas siendo así, que sigas dedicando tu vida a ayudar a los demás, siendo para ti tu labor primordial, no solamente con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, sino con tus amigos, aquellos cercanos a ti y aquellos que lo necesitan. Espero que puedas brindarle ese mensaje a todos los demás, que todos los que te conocemos hemos aprendido un poquito de ti, y espero que lo sigas siendo así, y me siento muy orgulloso. ¡Oh, qué hermosura! ¡No, qué hermosura además! Que digan eso de mí, muy hermosos. Puede sonar muy extraña la pregunta que le voy a formular en este momento, pero vamos a ver si la logra entender. ¿El cáncer fue una bendición? Claro que sí. Un cáncer detectado a tiempo es una bendición, porque es la oportunidad de, primero, de conocerse, de darse cuenta a uno de que está hecho, y segundo, de darle valor a existir, a levantarme, a estar aquí hoy con todos ustedes, a pasar días y horas en compañía y llena de tanta felicidad. La mirada de la vida cambia radicalmente, radical y sustancialmente, y crece, yo creo que todos tenemos esas intenciones de ayudar y de servir de manera genuina, pero yo creo que cuando los seres humanos tenemos la segunda oportunidad de vivir, cuando tenemos una enfermedad que nos confronta con la muerte, y salimos adelante, existe una intención real y genuina de devolver un poquito a la vida y a Dios, el presente que, por fortuna, podemos tener. ¿Y a quién le quiere ayudar? Yo le quiero ayudar a todo el mundo. No, pero yo, principalmente, quisiera que las mujeres que están viviendo una situación como la mía, que yo sé que cuando uno recibe esa noticia, cree que no puede con ella, o los familiares de esas mujeres, como lo que yo sentí cuando le dio a mi hermana, vean en esto una oportunidad definitivamente de transformarse, de sacar la mejor versión de cada uno de ellos, y de ser más felices, sobre todo, de ser mucho, 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 mucho más felices. ¿Cómo podemos todos estar en modo rosa? Morros es una decisión, es simplemente tener la voluntad de conectarse con una enfermedad que es real, que existe, que va a llegar a una de cada ocho mujeres, y entender que alguna de esas mujeres que tenemos cerca, que amamos tanto, nuestra hija, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra esposa, nuestra amiga, puede llegar a ser esa, una de cada ocho. Entonces, tomar conciencia, si soy hombre, me preocupo para que la mujer que yo tenga cerca se haga el autoexamen, pida su cita de control, y si soy mujer, pues con mayor razón. Entonces, esa es una manera en que todos podemos estar en modo rosa, cuidar nuestra vida, en nuestras manos está la vida, y por supuesto, por los demás, por quienes nos aman, hacer ese esfuerzo también. Una pregunta que seguramente se la formularon a Lina Inestrosa cuando estaba muy pequeñita, y vamos a ver unos años después, qué piensa. Lina Inestrosa, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Yo creo que yo siempre lo que quería hacer era mamá. Eso era, para mí, mi sueño, mi juego, jugué muñecas, hasta grandísima, tenía novio, pero escondía las muñecas, apenas se iba el novio, volvía y sacaba el bebecito y jugaba con él. Yo me soñaba ser mamá, y me soñaba tener un hogar como el que hoy tengo. Por fortuna, mi sueño está cumplido, porque yo creo que todo lo otro me da mucha satisfacción, el trabajo, todo, pero nada como estar en familia, nada como llenarme de recuerdos con ellos y fundirme en mis hijos y mi marido. Entonces, mi sueño se cumplió, mi sueño se cumplió. Queríamos conocer esa otra faceta, la humana, la familiar, y lo hemos logrado en el programa del día de hoy. Gracias por venir, Lina. Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación, lleno de sorpresas. Me siento muy feliz de estar acá. Muchas gracias por haberme dado este momento tan memorable en mi vida. Gracias nuevamente a este canal, que quiero tanto. Hemos compartido hoy el perfil de Lina Inestrosa. Se acabó. Ay, no, 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 pero qué es esto tan divino. Y hemos compartido más de la mitad de la vida llenos de verdad, de honestidad, de transparencia y sobre todo trabajándole mucho al amor permanentemente. La familia está primero que cualquier cosa. Un cáncer detectado a tiempo es una bendición porque es la oportunidad de, primero, de conocerse, de darse cuenta a uno de que está hecho y, segundo, de darle valor a existir. Cuando tenemos una enfermedad que nos confronta con la muerte y salimos adelante, existe una intención real y genuina de devolver un poquito a la vida y a Dios el presente que, por fortuna, podemos tener. Vean en esto una oportunidad definitivamente de transformarse, de sacar la mejor versión de cada uno de ellos y de ser más felices sobre todo, de ser mucho, 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 mucho más felices. Yo me soñaba ser mamá y me soñaba tener un hogar como el que hoy tengo.